Bueno, la decisión se está tomando de una manera muy interesante. Primero, un proceso creíble, un frente que le quitó o le arrebató la agenda a Palacio Nacional. Ya no se habla solamente de sus corcholatas. La gente trae en mente a las y los cuatro aspirantes por parte del Frente Nacional Amplio por México. Esperamos que el día 3 de septiembre haya buena participación en las mesas receptoras de votos. La definición se tomará ese mismo día en la noche. Primero con el encadenamiento de encuestas, ahorita está corriendo la primera. Posteriormente con la celebración de los foros y a su conclusión una segunda encuesta nacional. Las encuestas valdrán un 50% de la decisión y los votos metidos en esta consulta ciudadana el otro 50%. Esto hace que sea un proceso innovador, pulcro, bien cuidado en una comisión nacional donde mayoritariamente predominan los perfiles ciudadanos, los que no tienen partido, lo que le da mucha certidumbre a este proceso y quien emerja como candidata o como coordinador de este Frente Amplio por México será una gente con todo el soporte social porque están participando mexicanos de todos los rincones del país, con partido y sin partido. Va caminando bien, producto de su propia historia. La senadora Paredes tiene una serie de amigos y de amigas y colaboradores que le han permitido el que en Aguascalientes y en el país tenga muchos grupos de apoyo. En el caso de Aguascalientes, satisfactoriamente las firmas recabadas a través del PRI, a través de los grupos, de los promotores que ella habilitó, han avanzado muy bien. De tal suerte que el saldo a nivel nacional son más de 450 mil firmas, de las cuales, felizmente puedo decirle que más de 200 mil provienen o pidieron su registro, ofrecieron su apoyo en la Plataforma Nacional del propio Frente. Lo que habla de su contacto y de su jalón con aquellas personas que no tienen partido. Y esto, sumado a lo que los partidos del Frente le ha acumulado, la hace ver ya una candidata fuerte y competitiva, soportada por su historial, soportada por su estatura política, por el profundo conocimiento que tiene de los problemas de México y, lo más importante, la capacidad de decir cómo puede resolverlos. Está planteada una visita, hay invitaciones de universidades, de asociaciones civiles y de las propias bases del partido que tienen muchas ganas de escucharlo directamente y estamos buscando pues la fecha para que con oportunidad esté en Aguascalientes. Estamos, hasta el día 20, todavía recabando más registros para que puedan estar en la lista final, donde el 3 de septiembre puedan votar por la senadora Beatriz Paredes. Habrá en cada uno de los distritos electorales federales del país dos centros de votación, es decir, en nuestro caso serán seis en Aguascalientes, todos ellos territorializados por la Comisión Nacional Organizadora y quienes nos hayamos dado de alta en esta plataforma tendremos oportunidad de sufragar el 3 de septiembre.